FBA 2338, estamos hablando de una Renault Duster Model 2013 Esta unidad presentada en parte delantera Con daño en cofre, marco radiador, faro Alma, radiadores Con daño en bastidor Del lado derecho Torcido totalmente Soporte de motor con daño Del lado derecho Junta con su batería Aparentemente no original Marca buen nivel de aceite Encontramos con el costado lateral Izquierdo, presenta daño en zapatadera Lunes de aluminio con tres cuartos de bien llanta Presenta daño en fascia Digo en fascia en puerta Puerta izquierda Con daño en lienzo Procedente iban a reparar lienzo Ya que presenta primer Y ya ha trabajado esa pieza Parte trasera Con algunos detalles en fascia No presenta daño en puerta cajuela Estado lateral derecho Sin daños Sin daños Piedros eléctricos No presenta daño en el volante En el tablero Serio original de agencia Transmisión automática Estudios en tela en buenas condiciones Con unos paros de niebla Estudios en tela Completos en parte trasera Unas piezas dañadas Sería todo En el tablero